Me despierto en la mañana para verte pasar Y te noté en mi mente por el resto del día Que vida, la mía Aún no sé tu nombre y ya eres dueña de mí Y me paso todo el día imaginando tu risa Que vida, la mía No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor Que caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Me desviño en las noches para pensar en ti Y si duermo solo sueño contigo tus caricias Que vida, la mía Tengo todo este amor y solo es para ti Y yo solo me conformo con mirarte otro día Deje vida, deje vida, la mía No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor Que caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos